Buenos días, buenos días, gracias, buenos días a todos mi gente, hoy nos encontramos donde Don Vivito, ay miren ahí viene, miren, cómo va a creer, ay cómo está, cómo está, bendiga, miren, hola, cómo está, bendito Dios, mire aquí estamos luchando por la vida, eso quiere escuchar constantemente, la verdad es que yo cuando me llamaron por allá estaba en su mercado, un bullón, pues no me escuchaba, no le escuchaba, me tuve que salir aquí para el buen gusto, hasta por allí ya le escuché, allí me detuve ya para que lograra hablar, no, no, muchas bullas, el teléfono, qué, no, no me iba a escuchar, sí pues no podía escuchar lo que me decían, mire pues como a mí me vienen a visitar de allí, de la casa de la última yorka, según yo que ya llegara, pero al fin, no, dije yo, ya fue posible, no es que dije yo, pues, le presentamos a las nuevas integrantes del canal de Yo Soy Willy, oh, qué bueno, muchas gracias, son bien venidas aquí, porque la verdad mire pues, ella es Suani y ella es Nancy, ah, bueno, bueno, sí, si ya el amigo pues ya me había comentado, comentaba esto, ah, pero yo siempre he estado pendiente que, porque yo dije, bueno, yo sé que, porque ahorita mire, por lo que estamos pendientes, casi, casi, con el petito, y las puertas, vengan a ver, para que miren que, yo estaba en acción, porque la detrás de los días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Dios está aquí bueno, eso que no me ha dejado, Ay, miren, enfoquen ahí, qué lindo, qué tal, Está lindo, qué lindo, qué lindo, miren, qué bonito, qué bonito, ¿Y esto terminó? Ya está todo y todo. ¿Puedes trajeros permisos? Para enfocarle a las personas. Oh, mire pues, mire pues. Ay, mire, entra. Cuántos lados no tengan pena. Aquí hay una de pobreza. Ay, qué bonito. Entonces, mire pues, yo gracias a Dios, con la ayuda del primer ámbito de Dios, porque hay que ponerlo ahí en primer lugar. El que merece el primer lugar es mi Señor. Yo pues me fui a asistir en ocasión, ahora me tope con este hombre y gracias a Dios, yo no lo buscaba a él, porque la verdad que él ya había venido aquí, pero yo no me acordaba de él. La verdad, no me acordaba. Pero, de repente, pues ahí lo fuimos a chocar, y yo pregunté mis necesidades, porque yo, el tío mío iba a hacerle de tapear para Dami, porque no me servía. Pero la hora que empecé toda la casa no me servía. Vaya, pero cuando me tope con él, él me pedí unas palabras de aliento, y me dijo, Dios mío, yo lo voy a ayudar. Ay, así es la bendición de Dios, Don Viguito. Yo le voy a ayudar. Miren, y si nos salimos para cuára? Para mí es un gran privilegio poder contemplar esta obra. Ay, Dios es bueno, Don Viguito. No era fácil, porque esta obra es cara. Siéntese. Esta obra es cara, no es barata. Pero por la misericordia de Dios. Y estas personas, pues, ellos comentaron con buenas entes, se abrieron puertas, y los corazones fueron conmovidos, y me pudieron aportar. Dios es bueno, Don Viguito. Una grande ayuda. Yo puedo pagar al Señor. Dios es bueno. Yo puedo pagarle, porque yo sé que esto es caro. En mi bolsa financiera, pues, no cubría. No cubría. Y yo, pero, yo puedo decirle, y yo soy de alegre, y de agradecido con el Señor, porque, verdaderamente, mi Señor me ha escuchado. Dios es bueno. Jeremías 33, dice que la mami, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas. El mundo lo conoce. Se da cuenta? Que promesa. En mi se ha cumplido esto. Gracias a Dios. En mi se ha cumplido, porque la verdad que estoy, muy agradecido con el Señor. En primer lugar, como ya dije. Y después, pues, con estas personas, que se han movido, y han traído bien, pues, veníme a visitar. Tráeme los aportes, que ellos, con el movimiento de ellos, pues, yo los he logrado. Verdad? obtener. Pero, yo les he dicho, esta obra es cara. No es barata. Pero, para mi Dios, no es cara. Porque Él es el dueño del oro, y de la plata. Y la verdad es que, Dios, cómo mueve, cómo Él se manifiesta en nuestra necesidad. Así es. Y cómo, y qué hermoso, porque esto nos motiva a confiar en Dios, a saber que Él tiene el cuidado de nosotros. Estaba tan desesperado por la situación. Sí, no, yo le lloraba a Dios. Pero Dios, ha jugado milagros. Porque no la lloro, por la pobreza, la lloro. ¿Sabes? Porque en primer lugar, yo lloraba de tristeza. Yo lloraba, Dios estaba enfermo. Pero hoy lloró de alegría. Sí. agradecido, que no tengo cómo pagarle a mi Señor. Este regalo, es un regalo. Sí. Y eso depende de Él, como ya dice. Yo sé que esta es una gran felicidad para ustedes. Una gran bendición. Esta es una bendición inolvidable. Porque yo, ya un rato a otro, pues, el Maestro, el Rey de Reyes, me va a llamar, pero dejo a mis hijos, aquí ya, seguro. Establecido. Sí. Esa es la meta de uno como padre. Uno, se preocupa por la familia. ¿Verdad? Entonces, es un motivo grande. Sí. Para mí, no, esto, como digo, no pasa. No tengo palabras. Sí. No alcanzan las palabras para decirle Señor, te voy a pagar o te voy a agradecer, porque la verdad no tiene principio ni tiene fin. Sí. Y para agradecer a todas esas personas, de que, mi gente, ahora que ve todo este avance, yo creo que es de mucha satisfacción, y todas esas personas pueden decir, wow, ahí, yo fui parte de esa bendición. Amén. Yo fui parte de donde había necesidad. Sí. Y ver, siempre Don Vito ha sido de esas personas muy agradecidas, y yo sé que todo esto es de mucha satisfacción para ustedes. Yo sé que ustedes al ver todo esto, es, es algo que, que la verdad motiva a las demás personas que ven nuestros videos, a ser parte de esto, a ser parte y poder llegar donde está la necesidad. La verdad que, Don Vito, en los primeros videos lloraba al verte la necesidad, lo que necesitaba, pero ahora sus lágrimas son de agradecimiento, son de felicidad, de saber de que ahora tiene un lugar seguro para sus hijos, de saber de que ahora tiene un, un, su propio espacio, y que ya no va a andar con pena de que el invierno, y que tantas situaciones, en verdad, que antes, agobiaban su vida. Sí, sí, no, que estaba, oprimido. Para mí, era una opresión, tremenda, tremenda, le voy a decir que casi ni dormía. Sí, así es. Porque, la verdad que, pero, he podido contemplar la misericordia de Dios, hasta el que dije. el domingo, ayer o aquel día, yo me fui a la escuela dominical, y cuando vine, me acosté. Y cuando me acosté, yo me dormí. Era tipo una y media de la tarde. Y de repente, yo soñé que viene el hermano, bien que vino, pero no vino en los carros que había ido. Bueno, en un carro, pero carro de luz. Y dije yo, ve a mi hermano, dije yo. Y cuando recordé, me puse a llorar. Porque dije yo, o sigue, o se termina esto, porque, pero uno no sabe. Ellos tienen el control de esto. Pero... Véngase mi amor, véngase, te vamos a sacar a la vaca. Si te acabo, mire, la que está grabando, que se haga ya. Véngase con nosotros. Entonces... Yo sé que como familia, todo está muy grande. Sí, no le digo, gracias a Dios, por favor, de lo que me han hecho la gente. Y yo le digo, ay, mire, habla con mis esposas, le decía, gracias a Dios, que la gente que me ha apoyado, y las tengo que recibir con la mano, le digo, porque uno sabe la necesidad, que uno tendría todo. Sí. Y miren ahora, es que, y nosotros, créanme, que nosotros como equipo, también nos sentimos muy, muy satisfechos, agradecidos con Dios, de saber que este proyecto, de saber de que esto, que viene levantado, y que ha venido trabajando durante cuatro años consecutivos, es parte del propósito de Dios. Exactamente. Es ese medio, que Dios utiliza, para poder llegar, donde está la necesidad. Sí, gracias a Dios. Es un medio, que Dios utiliza, para que usted, pueda aportar, pueda ser esa persona, eh, que se deje usar, verdad, el toque, que Dios pone sus corazones, para poder llegar, y suplir la necesidad, de las personas. Sí, así es, así es, porque ya le digo, yo pues, hasta este momento, para mí, esto es un sueño, pero se hizo realidad. Sí, se hizo realidad. Sí, se hizo realidad, porque hoy, como ya le dije, no con toda la gente, le cuento yo tampoco, porque sabe por qué, porque hay gente, que no se alegra, no que mejor, lo que hacen es criticar, entonces, esa no es la forma, verdad, aunque las críticas, vienen desde los, desde los, principios, cuando el señor, llega y le dice, a saqueo, saqueo, darte prisa de ello, porque es necesario, que yo hoy, posee tu casa, y qué pasó, cuando ya vieron, que el señor, entró, a cenar, con este hombre, pecador, dijeron, ay, si supiera, con que no está comiendo, y de ahí, viene la crítica, y el señor, siendo mi señor, fue señalado, y ahora, nosotros, que somos, para que no los critiquen, verdad, tenemos que ser críticas, de una u otra manera, vienen las, las, pero ahí es donde, a pesar de todo, nuestra confianza es tendida, verdad, y ahí ustedes pueden ver, reflejado el respaldo de Dios, y la verdad, que esto es, es una bendición, y es de darle gracias a Dios, y de darle gracias, a todas esas personas, que en otra forma, fueron parte, ahora ver, esas lágrimas, de agradecimiento, esas lágrimas, de felicidad, yo sé que usted, que está viendo este video, va a sentir, esta satisfacción, inexplicable, es a través de ustedes, mi gente, que esto, estos proyectos, no se pueden llevar a cabo, estas bendiciones, nosotros no podemos llegar, a los hogares, sino es con la ayuda de Dios, y con la ayuda de ustedes, y es un motivo grande, como dije, verdad, y, en primer lugar, agradecerle a ese grupo, personas, que fueron, partícipes, de este evento, verdad, como ya dije, porque esto no era fácil, para mí, y se lo he dicho a mucha gente, yo, para mí, los sueños, hoy sí, que se hacen realidad, y por eso, dice, que el que cree, todas las cosas, le obran para bien, pero sabe, Don Vigito, los sueños, a veces, uno dice, pero cuando voy a hacer tal cosa, pero cuando va a pasar tal cosa, y muchas veces, decimos, que sea la voluntad de Dios, pero no aceptamos la voluntad de Dios, entonces, aquí es donde comprendemos, que no es a nuestro tiempo, sino al tiempo, que Dios obra en gran manera, y cuando Dios lo va a hacer, lo hace en grande, Don Vigito. Amén, así es. Incluso ellos nos comentaban, que en una ocasión, un niño de ellos, le dice, algún día, yo le puedo hacer una casa de blog, o sea, el niño te invita. el niño más grande, él allí parado, me dijo, hace poquito en la escuela, anda el niño, y me dijo, primero Dios papá, esta casa, la vamos a hacer toda de blog, me dijo. Sí, yo le dije, al hijo, no tenemos ni principios, le dije, porque la verdad, estábamos con las manos vacías, verdad, porque la verdad, no es pecado decirla. Entonces, pero Dios, como ya le dije, yo me puse en posimiento, primero conseguí esta madera, y después fui con esa persona, allá me tomé con el hermano este, y la verdad, él venía a ver a mi mamá aquí, porque ahí era un cuartecito, donde yo tenía a mi mamá. Entonces, él vino, pero allá, yo ya tenía rato de nuevo, ya no me acordaba de él, ¿no? y huevos, y para decirle que yo esa tarde, no se me había decidido, todavía la hice, esa tarde me regaló 100 pesos, y el otro me dio 20, el otro me dio 20, me regalaron 140 pesos, para mí eso fue una sorpresa, porque, yo no andaba en busca de piso, no tengo, pero yo no andaba en mira del dinero, yo, era material, para probar a levantar el papel, ese que le digo de allá atrás. Pero ahí podemos ver, que la voluntad de Dios, obra, dominito, ahí podemos ver, que uno sin buscar nada, Dios nos lo da todo. No, Dios siempre está, se entiende lo que nosotros necesitamos, y la Biblia dice, que el que busca, hay y el que pide, recibe. A mí se me ha contestado esa petición, mis oraciones han sido escuchadas, como le dijo el Señor a Ezequiel, Ezequiel, tu oración ha sido escuchada. Así es. Y hay tantas promesas, verdad, para esas personas, que dicen, el bienaventurado, dichoso, el que piensa en el pobre. Ah, está. Porque en el día malo, dice, lo librará Jehová, hay muchas promesas, de que, para todas esas personas, que se despojan de lo que tienen, que son esas personas, llenas de generosidad, de empatía. La verdad que yo sé que Dios, les va a bendecir, y les va a multiplicar, en gran manera. Amén, así es, yo declaro bendiciones, para todo ese grupo de personas, que trajeron al bien, como dije, y aportarme, esa ayuda, para que yo pudiera, pues, levantarse de esta obra. ¿Verdad? Porque, yo sé que Dios, les va a pagar al doble. ¿Verdad? Dios recompensa, sin miseria. porque, porque ellos, le quitaron el amor, a ese poco, el pisto, y me lo mandaron. ¿Verdad? Amén. 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 pues en esta ocasión venimos de parte de rafael y su mamá flora rafael y su mamá flora de puerto rico le han enviado esta bendición le han enviado 500 quetzales 200 300 400 y 500 rafael y su mamá flora muchas gracias y muchas bendiciones como ya dije para esas personas pues que de buen corazón aportan a favor de mi persona para que yo pueda realizar esta obra como ya dije yo declaro bendiciones para todos aquellos que me han estado ayudando con este trabajo yo sé que dios les va a bendecir pero especialmente y gracias por ustedes también a su trabajo que dios les va a recompensar en gran manera de muchas maneras ustedes van a ser unas personas bendecidas como ya están porque este trabajo no cualquiera lo hace tampoco es cierto es cierto hoy en día es cierto porque lo primero que hiciste ese paseo me han de tomar unos los suyos por el joven es cierto pero aquí estamos con toda la actitud y con ganas de seguir llevando este propósito siempre gracias niñas por andar que se va a lanzar la biblia por ese buen corazón y ese trabajo que ustedes están realizando a favor de mi persona como ya dije y esperamos que dios me los proteja donde quiera que anden porque él es el guardameta de cada uno de nosotros que la inseguridad y no los cobran un resultado y de verdad que dice que nosotros lo hacemos de todo corazón de todo corazón y la verdad mi gente que estar aquí el visitar personalmente a las personas traerles esas bendiciones esas ayudas que ustedes mandan es es una satisfacción inexplicable es algo tan hermoso que sentimos el poder abrazar el poder dialogar con diferentes personas todos los días la verdad que es es una bendición de parte de dios y algo que siempre decimos para nosotros es un privilegio y nuestro mayor anhelo nuestro mayor deseo es ir mejorando cada día hacer las cosas de la mejor manera hacer las cosas excelente y siempre con transparencia como se ha venido haciendo hasta este momento somos conscientes que hay muchas cosas que debemos de mejorar que debemos de cambiar y aquí estamos dispuestas con toda la actitud de decir no esto está mal lo voy a cambiar ya no lo voy a hacer porque porque queremos hacer las cosas excelentes hacemos queremos hacer las cosas cada día y y mejorar mejorar permitir verdad siempre llevar alegría llevar paz además de esa bendición y transmitirles a todo ese público que nos ven yo hacer las cosas de la mejor manera mi gente eso es lo que yo le agrada porque a dios lo que le gusta es que hagamos las cosas con humillación no con orgullo porque el dios para el dios el orgullo es veneno a dios el orgullo no le agrada y como dijo usted no hace las cosas porque sobraron no de buena voluntad y la biblia dice que dios bendice al dador alegre porque dios está mirando examinando lo que hay dentro de nosotros en mí como ya dije pues ayuda satisfacción no puedo comparar con nada alegre agradecido con mi señor y con este grupo de personas como ya dije que han traído bien aportar esa ayuda para que yo pues vivo un poco tranquilo con mi familia porque ya le digo pues yo estuve enfermo oiga gracias a dios pues ya me recuperé ya como tranquilo duermo tranquilo pero estuve enfermo yo hasta la hambre se me había quitado yo andaba no 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 me no lo he perdido y el amado deprimido triste es que todo esto afecta emocionalmente y afecta en todos los ámbitos de nuestra vida una preocupación y no uno se le quita el sueño se le quita el hambre pero está viendo que dios es Obrando en gran manera y luego se ha manifestado esa respalda. No es a nuestra voluntad, es a la voluntad y al tiempo de Dios también. Amén, así es. Y yo estoy de acuerdo. Y como decían ellos, decían, para nosotros ser un sueño inalcanzable, nos comentaban en eso anteriormente. Pero no hay nada inalcanzable para Dios. Así decía mi hijo, mamá, me dice, te dé paciencia, yo voy a hacer una casa, decía. El más grande que está estudiando, decía. Sí, no lloré, mamá, porque un día me dijo, vas a ver que va a tener una casa y Dios te lo va a regalarme. Y Dios está cumpliendo, como le dijo mi esposa. No le puedo pagar nada al muchacho que me ha ayudado. Y dice que donde quiera que vayan ustedes, que les aguarden el camino. A todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad que esta, hoy es una mañana muy bendecida. Una mañana muy especial. Que son un ejemplo de agradecimiento, de agradecimiento, de saber cómo Dios ha orado, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha tratado corazones. Y de verdad que agradecemos, de verdad, agradecemos a todo el público en general. A todas las personas de que miren nuestros videos, dejan sus likes, dejan sus comentarios. Eso nos ayuda muchísimo. Les veremos que siempre están ahí compartiendo nuestros videos. Y la verdad es que les invitamos a usted que nos está viendo, aún no se ha suscrito. Suscríbase y sea parte de esa misión. Mi gente, hay tanta necesidad. Y pues este es el objetivo. El objetivo del canal de Yo Soy Greenwich es a través de la ayuda de Dios, a través de la ayuda de ustedes. Llegar a personas, a familias de escasos recursos, poder llegar donde está la necesidad y ayudar, ¿verdad? Y como decimos, no queremos perder esa esencia. Tenemos ya bien claros cuáles son los objetivos. Y aquí estamos comprometidas a seguir esta labor tan especial, seguir con esta labor tan grande. Darle continuidad a este propósito que Dios ha levantado, como es el canal de Yo Soy Greenwich. Así es. Y pues, en esta ocasión, agradecemos a Rafael y a su mamá Flora. Ellos son desde Puerto Rico envían esta bendición. Pues les bendemos muchísimas bendiciones. Que Dios les bendiga, les multiplique en gran manera. Y así también agradecemos y bendecimos a todas las personas que son parte del canal de Yo Soy Greenwich. Bendiciones que Dios sea abriendo puertos de bendición. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Así es. Y mi gente, hasta aquí nos vamos a dejar con este video. No se pierdan los que vienen a continuación. Bendiciones para todos.